Música Hoy día nosotros estamos anunciando el ingreso de César Ancalaf, Tragolaf, al programa que él quedó como coordinador regional y le va a implicar trabajar tanto en la que es la provincia de Arauco como Alto Bio Bio, coordinarse con las áreas de Arauco, de Cañete, de INDAP y también con la área de Santa Bárbara. Entonces son anuncios que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura de la provincia de Arauco y también con el respeto y la pertenencia cultural que requiere. Contento, con algo de emoción, pero también pensando en el desafío que tenemos. Por primera vez el Estado nombra a una persona mapuche para liderar un proceso de desarrollo de política indígena. Estamos nosotros trabajando en dos frentes. Uno, que es intra-institución, que tiene que ver con generar al interior de la institución los espacios para la discusión del tema indígena, apropiar a la institución del tema indígena. Por otro lado, tenemos la necesaria capacitación de nuestros funcionarios, cosa de que el equipo de INDAP y el equipo del Ministerio de Agricultura pueda estar capacitado para entender las dinámicas de las comunidades indígenas para no seguir repitiendo los errores que se han cometido en el pasado. Y por otro lado, un trabajo que tiene que ver con las instituciones socias. De qué manera nosotros somos capaces de que esta política indígena no se cree entre cuatro paredes y no sea altamente participativa. Y ahí tenemos un trabajo con las comunidades indígenas, con los loncos, con los dirigentes y con el usuario común de nuestra institución. Pero también con las otras instituciones interesadas, las otras instituciones de gobierno, las empresas privadas, que pueden ser socios importantes a la hora de generar aporte y desarrollo económico. Ahora, el tema indígena es un tema holístico. El tema indígena es mucho más transversal. No solamente vamos a trabajar lo que tiene que ver con la agricultura, también vamos a trabajar el elemento productivo, el elemento que tiene que ver con la comercialización. Pero también tenemos que trabajar los elementos culturales. De ahí la preocupación de tener a funcionarios capacitados. Mira, ¿sabes tú qué? A mí me gustaría que de aquí a cuatro años, cuando finalice el gobierno de Piñera, podamos tener profesionales del agro que estén en condiciones de llegar a una comunidad y puedan conversar en un mapudum básico. Es un desafío. Que además podamos tener al interior de la institución también implementado uno de los desafíos más grandes y uno de los sueños de las comunidades mapuche, que es el convenio 169 de la OIT, que habla respecto a los derechos de los pueblos indígenas y principalmente el derecho a la participación. Si bien la coordinación es regional, hemos solicitado y hemos tenido esta conversación tanto con la directora regional y el Ceremi, de poder estar acá en la comuna de Cañete, trabajar desde el área de Cañete, pero viendo la región en su conjunto. Consideramos que Cañete es clave porque la mayor población mapuche la tenemos acá, en esta provincia. Por lo tanto, malamente podríamos estar en Concepción. Eso nos significaría mayores gastos, mayores costos, incurrir en tiempo, qué sé yo. No así estando en Cañete, los usuarios acuden generalmente a nuestra institución. Así es que es, creo yo, una de las mejores opciones, trabajar desde aquí hacia la región.